Nosotros, por lo pronto, en este foro hemos hecho un llamado, hemos trabajado arduamente, justamente en empresas que han perdido sus instalaciones, están readecuando trabajadores, hemos visto cifras tremendamente grandes, una sola empresa ha tenido que readecuar 5.000 trabajadores, vemos la situación de la banca que está readecuando a 4.000 trabajadores. Nosotros estamos en un compromiso tremendamente profundo de comprometernos con el empleo, pero claramente, vuelvo a decir, cada día que se incendia un almacén, un supermercado, una sucursal, se está incendiando un puesto de trabajo, entonces lo que pedimos básicamente es sí a las demandas sociales, no a la violencia. Por lo tanto, aquí lo que necesitamos es un gran acuerdo por la paz y la no violencia. Creemos y nos preocupa algunos que dudan a la hora de condenar la violencia, dudan a la hora de entregarle soluciones a millones de millones de chilenos que están sufriendo la violencia día a día en sus barrios, en sus puestos de trabajo. Por lo tanto, nuestra preocupación que hemos planteado hoy día es que necesitamos un acuerdo transversal del Estado involucrando a todos sus poderes en eso. Y esa es nuestra primera preocupación hoy día. La verdad que no conocemos y no tenemos detalle de cuáles son las instalaciones críticas, por lo tanto, a nosotros nos gusta pronunciarnos con la información y entendemos que este es un trabajo que tiene que hacer el Ejecutivo con el Legislativo para eso. Pero nosotros básicamente lo que estamos viendo es que necesitamos, urgente y con categoría urgente y todo en mayúsculas, una solución a la violencia y si esa es una herramienta que acuerda tanto el Ejecutivo como los parlamentarios, nosotros vamos a lograr siempre los buenos acuerdos. Nosotros hablamos sobre este tema, nosotros expresamos al presidente que mañana nosotros estamos autoconvocados como foros empleadores, trabajadores y parte de la agenda es conversar sobre el sueldo mínimo. Nosotros hemos en definitiva postergado nuestra posibilidad de responderle esto mientras no trabajemos todos en equipo y tengamos una posición grupal. Por lo pronto yo tengo una posición personal, pero el día de mañana espero que tengamos una posición grupal. Nosotros entendemos que hoy día el tema de los ingresos, de los salarios, es un tema tremendamente relevante hoy día en las demandas sociales y nosotros, como lo he dicho con mucha fuerza, vamos a ser parte de la solución. A ver, nosotros le explicamos al presidente lo que hemos venido haciendo en términos de flexibilidad, de transporte, de poderse la gente acercar a su puesto de trabajo, que como bien se ha reconocido ampliamente en esto, es reconocer el tremendo esfuerzo que están haciendo muchos trabajadores con todas las dificultades de llegar a su puesto de trabajo y en definitiva de sacar la pega adelante. O sea, aquí hay muchos trabajadores que hay que hacer un reconocimiento muy fuerte, que le están poniendo el hombro con una fuerza realmente admirable. Nosotros hemos estado trabajando en esto, este foro va a cumplir dos años y hemos estado en esa agenda que usted plantea y con soluciones reales.